¿Qué comparación se puede hacer entre el que pasó y el que está dando? No, es un unitario para... A las nueve de la noche, muy poco, porque realmente sé muy poco yo con Gastón, para un público joven... ¿Y cómo estás en lo sentimental? Muy bien, 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 muy bien, buen momento. ¿Estás con Diego en pareja? ¡No! Es muy gracioso cómo se intentan vender cosas que no son ciertas. Y es muy doloroso para la gente que está del lado mío, ¿no? ¿Cómo le explicás a la gente tuya que eso es mentira, que vos eso no lo dijiste y demás? Diego es mi amigo, como es Eva, como son todos los chicos del grupo. ¿Y volver a trabajar con Gastón puede abrir la posibilidad de volver a salir con Gastón? Eso lo hablo en mi terapia.